Ya son casi 50 años desde que la docente Ramona Belia Luna Barraza dio su primera clase y desde entonces no ha detenido su labor por la defensa de la educación. La verdad es que mi vida ha sido muy rica en ese sentido. Como maestra, como docente, el contacto de los niños es una de las cosas más fabulosas que podemos tener los seres humanos, que de alguna manera nos dedicamos a esta profesión y que la sentimos como parte de nosotros. La directora Ramona Luna ha visto pasar casi 50 generaciones de alumnos. Ser maestra es su vocación y por eso no solo se ha limitado a la enseñanza, sino también a promover cambios que reformen la educación. Este es un trabajo de darse. Este es un trabajo, vas a tratar con un ser humano y los seres humanos somos lo máximo que puedes encontrarte. Su experiencia en las aulas y como directora de primaria le permite visualizar las virtudes y defectos de la enseñanza actual y de los cambios sufridos por la niñez. Pues lo primero que tenemos que hacer los maestros es conocer el entorno familiar del que viene el niño. Si yo conozco su entorno familiar me va a ser fácil entender por qué el niño falta tanto, por qué el niño no trae tareas, por qué el niño no entiende lo que yo le enseño. Y sobre todo intentar buscar alternativas, porque yo nada gano con saber cuál es la problemática de ese niño si no hago nada. Hemos perdido el espíritu de gestores, el espíritu de involucrarme en el contexto del ambiente de mis alumnos. Afortunadamente en esta escuela es tan chica que cada maestro ha individualizado y yo tengo la fortuna de estos 24 años como director de encontrarme con maestros que tienen puesta la camiseta. Todos han sido muchachos jóvenes. A pesar de que hace más de 20 años debió jubilarse. No lo ha hecho porque todavía tiene mucho que enseñar. Es lo máximo que podemos tener los seres humanos trabajar con los niños. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.